Claudia de Casa presentó el libro Luis Miguel, el gran solitario, 24 años después, por el cual fue demandada por 7 millones de dólares. Es un libro que tiene que ver con la libertad de expresión en este país, con un juicio que fue tremendamente conocido, no nada más en México, sino que, bueno, Luis Miguel y yo fuimos a dar a Rusia, que ni él era conocido ni yo, eh. Pero Luis Miguel decían, un cantante que no sabemos quién es, demandó a una periodista que tampoco sabemos quién es, por 7 millones de dólares. Aclaró que ella, por el hecho de ganar la demanda, no obtuvo esos dichosos 7 millones de dólares que exigía Luis Miguel en ese entonces. Que para mí es como cerrar un ciclo con este libro, porque faltaba que la gente supiera que no solo no me gané 7 millones de dólares. En esta nueva edición se hace un análisis de la vida de Luis Miguel, pero musicalmente hablando, y cómo se relacionan sus problemas emocionales con su falta de progreso dentro de la música. Porque es crítica, su situación no solo personal, de que vemos que llega a un escenario en malas condiciones. La gente no se ha preguntado a nivel musical qué es lo que ha frustrado a Luis Miguel, para que no haya podido crecer, que es lo que muchos nos preguntamos, una voz prodigiosa como la de Luis Miguel, y se pregunten por qué siempre lo mismo. Pero esto lo tienen que ver en todo el análisis que se hace, y el análisis que yo hago de Luis Miguel, de su vida ahora, actual, que yo creo que es parte de lo que no le está permitiendo crecer en un escenario. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!